... Quiero nombrar al Vasco Robarena que ha dejado dos títulos en el club y es importante. Y bueno, agradecer a... No puedo nombrar a cada uno, pero sí agradecer a toda la gente que me ha ayudado en la carrera durante tantos años como jugador o como entrenador y no tengo dudas que el paso que tuve en Lanús fue importante para que yo llegara acá, así que muy agradecido a la gente de Lanús. Sabemos que arrancamos de cero, que a pesar de que Boca hace dos meses fue campeón y esa diferencia que había sacado con los demás no la tiene, por eso el cambio de entrenador y estamos todos iguales, así que mañana desde el primer partido vamos a arrancar en la misma posición que los demás. trataremos de ir de a poco, no vamos a tener mucho trabajo en estos partidos ni en lo siguiente porque vamos a jugar entre domingo y miércoles mucho, así que trataremos en poco tiempo de poder ir dándole al equipo las cosas que nosotros creemos que le podemos dar, pero la reitero, arrancamos de cero entre nosotros y los demás equipos. Has jugado con él, obviamente todos lo conocemos, más allá de que no lo has tenido todavía, ¿dónde crees que Tevez te puede rendir de mejor forma dentro de la cancha? Adelante. De nueve o acompañado, pero adelante. Creo que en el área donde él ha marcado diferencia, o cerca del área, no te digo por las puntas, pero si no, cuando digo adelante es centro delantero, puede jugar más adelante o menos, pero esa es la posición del natural. Cada trabajo que tomé era el desafío de mi vida, cuando jugué, cuando dirigí, ahora cuando me toca dirigir a Boca, obviamente también lo tomo en ese sentido, con esa responsabilidad, así que siempre hemos tomado cada trabajo con la misma responsabilidad y tratamos de dar lo mejor y de conseguir objetivos o de cumplir objetivos, pero sabemos la responsabilidad que tiene ser el técnico de Boca.